si estás planeando en vender tu casa estoy segura de que la primera pregunta que viene a tu mente es si necesitas un agente inmobiliario o no vamos a conversar acerca del rol o papel que juega un agente en el proceso de venta hola soy adriana tu maestra inmobiliaria y en el vídeo de hoy vamos a explorar un tema controversial para todos los que son vendedores de casa y es el papel de un agente inmobiliario al venderla comprender esto puede marcar una gran diferencia en tu experiencia de venta y en el éxito que logres así que vamos a comenzar un agente inmobiliario es más que un mediador entre vendedores y compradores nuestro papel implica un enfoque integral para asegurar que tu casa se venda al mejor precio y de la manera más oportuna esto incluye un análisis de mercado fijar el precio de tu casa de manera precisa estrategias de marketing y negociar con posibles compradores estamos aquí para manejar cada aspecto de la venta desde el listado hasta el momento del cierre para que puedas tener tranquilidad y paz mental primero una de las funciones más críticas que desempeñamos es realizar un análisis de mercado detallado esto ayuda a establecer el precio correcto para tu casa es un factor clave para atraer a los compradores adecuados consideramos las tendencias del mercado las ventas comparables en tu área y los aspectos únicos de tu propiedad para determinar así el precio de lista correcto ponerle el precio correcto a tu casa desde el principio puede reducir significativamente el tiempo que va a permanecer en el mercado luego es esencial comercializar tu casa de manera efectiva utilizamos una combinación de estrategias de marketing tradicionales y digitales para llegar al público más amplio posible esto incluye fotografía profesional recorridos o tours virtuales promoción en las redes sociales jornadas de puertas abiertas o open houses materiales impresos y la presencia de tu propiedad en múltiples plataformas nuestro objetivo es resaltar las mejores características de tu casa para atraer a los compradores que sean serios y calificados también negociar el mejor trato es donde realmente brilla nuestra experiencia representamos tus intereses durante las negociaciones asegurando que obtengas el mejor precio y las mejores condiciones posibles una vez que se acepta una oferta te guiaremos a través del proceso de cierre manejando toda la documentación y coordinando con varias partes para asegurar una transacción fluida y exitosa si planeas vender tu casa recuerda elegir al agente inmobiliario adecuado puede marcar toda la diferencia estoy aquí para brindarte mi experiencia y el apoyo que necesitas para una venta exitosa no dudes en contactarme para obtener asesoramiento o asistencia personalizada dale like suscríbete para más conocimientos inmobiliarios y nos vemos la próxima vez bye